Muy buenas tardes, me encuentro en el Colegio de Efraín Maldonado Torres. Mi nombre es Brian Oriana y pertenezco al Taller de Periodismo del Colegio Mario Bertero Sebasco. El día de hoy seremos partícipes de un evento en el que se realizará un convenio entre la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo. Así que acompáñenme con esta nota, vamos a entrevistar a autoridades y todos mis compañeros también serán partícipes de lo que es este evento. ¿Cuál es el fin de esta alianza? El fin de esta alianza es justamente generar un modelo de educación distinto que no existe en Chile, que se va a desarrollar primero acá y pretendemos luego ir replicándolo en otras comunas para que justamente en Chile existan nuevas oportunidades y mejor desarrollo de las personas. O sea, el arte como un vehículo para que las personas se desarrollen más. ¿Cómo y cuándo surge esta alianza entre la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo? Mira, yo creo que hace unos meses atrás se empezó a conversar. Nosotros tenemos como misión de la universidad en la CERE y consideramos también, creemos que la educación artística es fundamental para el estudio de los niños. Nosotros hemos lamentado mucho que se hayan sacado del currículum escolar estas disciplinas artísticas y que estén ahora volviendo nos alegra y creemos que partir aquí con estos seis colegios va a ser muy positivo. ¿Cómo recibe este convenio tan importante con la Universidad de Chile? Bueno, estamos muy contentos, muy emocionados. Yo creo que este es un gran logro para la comuna, más allá de la Corporación Municipal. O sea, tener el aval de la Universidad de Chile, de su Facultad de Arte, con todos sus departamentos a disposición de colaborar en el trabajo pedagógico que se realiza en cada una de las escuelas, liceos y jardines infantiles municipales es algo impagable, es algo que de verdad como comuna tenemos que sentirnos privilegiados. Así que contentos, emocionados, muy comprometidos también e invitar a todos los estudiantes de nuestro sistema municipal, los docentes, los asistentes de la educación, a que se suban al carro al desafío que nos está planteando la Universidad de Chile de innovar y de cambiar lo que estamos haciendo hoy día en la educación. ¿Qué habilidades se podrían fortalecer a los estudiantes de colegios o liceos municipales de la ilustre municipalidad de Isla de Maico? Uno de los déficits que tenemos como sistema es la falta de potencial de habilidades blandas, porque cuando nuestros estudiantes egresados del sistema municipal llegan a la gran capital, a Santiago, a la urbe, existe eso todavía, que hay una diferencia por ser rurales quizá, por ser un poco distante a la urbe, pero el desarrollo del arte y de la cultura sin duda que va a potenciar eso y va a transformar a estudiantes de Isla de Maico en estudiantes reflexivos, que ven la vida de otra forma y que puedan enfrentarse par a par con cualquier otro estudiante independiente del sistema municipal, de la condición social que exista. ¿Qué le parece que esta alianza sea beneficiaria para todos los alumnos de los colegios municipales de esta comuna? Mira, la verdad que yo estuve viendo el convenio y puede ser una alianza muy estratégica porque va a permitir la cooperación mutua entre la coordinación de educación y la Universidad de Chile. Esto puede traer grandes beneficios para los cambios curriculares que nosotros queremos aplicar en nuestras mallas, va a cambiar la visión que hoy día tenemos de la educación, que solamente creemos que hay cuatro asignaturas que son básicas en el currículo y el resto son acompañantes. Y no es verdad, nosotros hace mucho tiempo que creemos que la educación deportiva, el trabajo, el deporte, la actividad física y la vida sana son fundamentales en el desarrollo de cada uno de los estudiantes, donde cada uno de los estudiantes puede expresar y sacar lo mejor de sí en las diferentes áreas de la cultura, y el arte y la educación. ¿Cómo nace esta facultad de arte de la Universidad de Chile con la Inustre Municipalidad de Isla de Maipo? ¿Cómo nace esta idea? Es una idea que tenemos hace mucho tiempo, un anhelo, un sueño desde hace mucho. Es tremendamente importante y que transforma a la sociedad, yo no tengo la menor duda. A través de este convenio, ¿qué nos va a permitir? Poder desarrollar en la malla curricular, así como hoy día ustedes tienen lenguaje, tienen matemática, van a tener ramos de plástica, danza, teatro, música, desarrollado por profesores de la Universidad de Chile en toda la etapa de enseñanza básica y media. Fundamentalmente nos va a permitir entonces que estos alumnos y alumnas puedan, a través del desarrollo de sus habilidades blandas, que da a través del arte poder tener la capacidad de tener una manera de expresar tu mundo de manera diferente. Queremos que sean buenos alumnos, pero también queremos que sean buenas personas. Que el día de mañana tengan la capacidad de poder criticar, que tengan la capacidad de poder expresar lo que quieren, que tengan la capacidad de poder soñar, de anhelar y de plantearse sueños y metas y alcanzarlas. Y descubrirse a través de lo que hacen, a través del arte, de que son capaces de hacerlo. El día de los talleres son electivos y aquellos que tienen ciertas intenciones, les gusta, ok, participan. Aquí los vamos a hacer a pasar a todos. Porque la oportunidad tiene que ser para todos. Esta ha sido la participación del taller de periodismo del Colegio Mario Bertero Sabasco en el convenio entre la Universidad de Chile y la ilustre Municipalidad de Isla de Maipo. Esperamos que esto pueda resultar como un beneficio para todas las generaciones que vienen. Estamos muy contentos por eso y nos despedimos de esta forma en el Colegio Fray Maldonado, junto al taller de periodismo del Colegio Mario Bertero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!